¡Suscríbete al canal! Entonces, va a ser una fumada, porque este enemigo creo que tiene muchos proyectiles y cosas así, entonces va a ser terrible. O sea, no voy a poder ver una putísima mierda. Pero bueno, si me matan, me has liberado, no sé qué. Si me matan, volveremos aquí con otro personaje y reventaremos a este cabrón, ¿vale? Se viene, chicos. Último estuario. Antes del jardín del Edén. Estoy grabando, tengo audio. Estuario Tubal. Es que este tío invoca... Y daré la armadura a los tipos. ¿Ves? No veo nada. Vale, se han muerto. No, deja de invocar, tontos. Buah, me estampe. No veo. No veo. La plataforma ha bloqueado... Mierda. He saltado al lado equivocado. No veo, tío. Es que no veo. ¡No veo! Es que no para de forjar bichos de estos. No veo, tíos. Y claro, como el arquero ataca muy despacio... Es aún más difícil. El boss en sí no parece muy difícil, ¿eh? Vale. 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 Última fase. Va a invocar otra pelota de esas, ¿no? Esto quita muchísimo, tío. No, estos... No, estos no... Estos no... No veo. Casi le mato, ¿eh? Casi le mato. Pero claro, lo de la pantalla oscura es terrible. Hemos subido nivel. Fuerza más uno. He sacado muchísimo oro. Vale. Dame un... Alguien guapo. Vale. Ese está bien. Ese también está bastante bien. Este me gusta mucho, ¿eh? Romper cosas, recupera maná. Vamos con Lady Valentina. Tiene bastante vida. Ataca bastante rápido. No sé si este personaje me rente bastante. Peso de equipo. Determinación máxima. Estaría muy bien. También subir más la defensa. Que podría estar bien. Aumentar más la curación de esto. Oro. 5% más de oro. Vale. Podríamos darle algún arma nueva también, te digo, ¿eh? Tenemos el arma de Oropel. Me baja la armadura. Esperad. Aquí te sacará de... Vale. Fijar mundo una vez. Vale. Entiendo. Ah, no. Claro. Eso tendría que haberlo hecho antes de empezar la run, ¿no? Vale. Para menos ya tenemos el boss abierto. Es muy difícil el boss porque invoca demasiados tíos con armadura. Eso es jodido, tío. Pero bueno, si casi le mato con el arquero, teniendo el trite que se me pone todo en negro. Imagínate. Con un personaje más normal. Vale. Vale. Vamos para allá. Es el último boss, ¿vale? O sea, el último boss antes del realmente último boss. A ver, supongo que está... Igual está para la derecha, ¿no? Vale. No voy a preocuparme mucho por cofres y demás, ¿eh? Vale. Antes lo digo. Antes me equivoco de camino. ¿Qué os parece? Si me regalan las cosas, pues estupendo. Hay un cofre allí, ¿eh? Hombre, si me regalan las cosas, tampoco te voy a decir que no, ¿eh? Vale. Qué rico. Por aquí, supongo, ¿no? Por aquí tampoco es. Qué locura. Déjame. Esa... Hacías más daño hasta que recibías tu daño. Un momento. No tiene pinta de que está aquí el boss, ¿verdad? O igual, sí. Vale. No, aquí no está el boss. Bueno, puede que esté para la derecha. Así podemos llegar con toda la vida, tío. Oh, estas cadenas son muy buenas. Pero voy a perder vida máxima, ¿eh? Después de recibir daño, inflijo un 100% más de daño durante el periodo de invencibilidad. Prefiero llevarme esto, ¿eh? Porque ese boss me va a pegar muchas veces. Entonces puedo aprovechar los frames de invulnerabilidad para hacerle el doble de daño. Las cadenas están de puta madre. Pero es que me van a quitar vida máxima. No quiero perder vida máxima. Y mucha de más. Ah. ¿Un pollito? No. Ah, pues sí, un pollito. Un pollito. Ah. Bien. ¿Boss? Bien. El boss rapidísimo, chaval. Vale. Venga, chaval. Segundo intento, ¿vale? A ver qué tal va. Hay que quitarnos esto rápido. Joder, es que... ¿Qué poco daño hace eso? ¿Vale? Segunda fase Invoca la pelota esa de mierda Es que, de verdad, me hacen más daño Las pelotas estas Es acojonante, tío Que injusto, tío, de verdad ¿Esto qué es? ¿Acontrarreloj? Joder ¿Vos? Me muero, ¿no? Si los lleva a eso, creo que me lo pasaba Si los lleva a ese ataque Me lo pasaba seguro, tío Mierda Joder, qué mal try tiene este A ver, el samurai está bien Ataca muy lento, pero está bien Nada, otro Venga, vamos a probar con el Con el boxeador Que pega bastante rápido Pega bien Podemos quitar la armadura rápido A los enemigos Mira, daño Estos... ¿Los NPC no se cansan de hablar? Vale, vámonos Qué putada, tío Estuve a esto, eh Es que te hacen más daño Las... Los adds Que el propio boss Es ridículo, tío Soy casi nivel 200 No puedo matar a un puto... Al... Al... No sé hablar No sé hablar No sé hablar No sé hablar Vale, tiene muy buenas habilidades Supongo que el boss Era ese de ahí abajo, ¿no? Ya pasó Vale, puede que sea el de abajo, eh Desafío No, paso, tío No quiero perder ¿Qué es esto? Coño Joder, qué hostia madre, tío Por aquí no es, ¿verdad? Clín, clín, clín Vuelve un montón el boxeador Quita muchísimo ese ataque, eh Vale Por aquí no era, mis panas Y por dónde es Por favor Por abajo Quieto Vale Vale, si es gratis Y lo recojo, ¿sabes? Me cago en mi puta madre Que no quiero perder mucha vida Perdón ¡Pollito! De nada sirvió el pollito Porque he tenido que tirarme para la derecha Porque me pegaban los Los fantasmas esos Que Que coraje No Ay, señor Pues necesito un pollito, eh Coño Vale Estoy muy tocado de vida, tío Me curo un poco aquí Pero no es lo suficiente Lo podría matar Yo creo que no, eh Es que Es muy complicado, tío Librarte de todos ¡Vamos! Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Kling, Kling, Kling. No puedo. Voy a contrarreloj, eh. Ah, no, que lo de la izquierda no avanza. Porque estaba convencido de que eso avanzaba, tío. ¡Se muere! ¡Kio! ¿Ya se logro? Deja KO a un estuario. Ah, porque lo he matado con la habilidad del personaje, ¿no? ¡Qué guapo! Manos y martillos. Derrota al estuario Tubal. ¡Ah, mierda! No podemos ver el jardín del Edén porque no me han hecho los otros dos. Bueno, los hacemos. El dragón está dormido. ¡Ja, ja! Pues lo hacemos, chicos. Tengo que hacer el ojo... Pero con este personaje no. Con este personaje no. Vamos a buscar otro personaje. Con este no. No ha subido de nivel. ¡Boss, qué malos! Vale, este me encanta. Sin dolor no hay referencia. No ves tu vida. Vale. No importa, este me encanta. A mí este personaje me flipa. Yo que sé, un punto a la vida. ¿Podemos comprar algún arma? Esta, por ejemplo. Espera, ¿te la has equipado? No te la equipes, coño. Bonita. Vale, vamos. La puta es que creo que no tengo ningún teleport. Esto puede llevar un rato, eh. Pero tenemos ya hecho al... El boss no es difícil realmente. Es difícil que invoque tanta mierda. Bien, llegamos a la zona rápido. Lo difícil es que el cabrón invoca demasiada mierda, ¿sabes? Eso es lo difícil. Vale, paso de todo, paso de todo. Paso de cofres, paso de mierdas. Vamos a por el boss directamente, ¿vale? O lo más rápido que pueda. ¿Qué hago peleando? La costumbre. Es la costumbre, chicos. Bueno. 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 Debería fijar el mapa Que también soy bobo yo, ¿sabes? Debería dejar el mapa fijado Por si me matan Hacer las cosas más rápido Pero bueno, supongo que soy imbécil Como siempre Coño, que es élite Este cabrón Mi arma aplica BN, ¿no? Un pollito Ah, aquí hay una... Una cicatriz de esas, eh Mierda Hay que buscarla Una por ahí, ¿no? No llego Ah, hay que... Hay que hacer los cuadros Es verdad Hay que hacer los cuadros No me acordaba ¿Aquí ve que será algo? Sí, este Bueno ¿En serio? Esto era un poco coñazo, eh Esto era bastante coñazo Encima es súper largo Vale Vale No sé cuánto coñazo Cuánta vida tengo, ¿eh? Ok Ah, antes he encontrado una grieta Que es el boss De la floreza Junto con la mec O sea, el primero y el segundo boss, ahora ves Es duro, ¿eh? Es duro de cojones, vamos Vale Vale, y el otro era... ¿No era ese? No A ver Joder, me están machacando, tío Igual no mato al boss, ¿eh? No sé cuánta vida me queda Y me están haciendo polvo Ah Fuck No Voy a llevar este Si me atroco enemigo con un crítico, recupero vida Lo cual no está nada mal, la verdad Y además, este personaje creo que mete muchos críticos Vale Está por aquí la... Uh Voy a pillarme eso porque no sé cuánta vida me queda, ¿eh? Vale, aquí hay algo, ¿vale? Aquí Aguanta, no es que no vea que te encuentras mal Me convertiré en una caja Sé que lo hará Sería un destino verdaderamente horrible Acabarán en su tramo para cumplir su voluntad Solo necesito unos pocos días más para encontrar una cura Cicatriz descubierta Ah, por cierto Y ahora que hemos matado al dragón, iba a decir Al otro también hemos desbloqueado una... Una cicatriz, hay que encontrarla ¿Y aquí qué hay? Pétalo de loto Aumenta tu reserva de maná Qué pesadillo con la reserva de maná, tío Cada reliquia única aumenta tu daño No voy a darme más reliquias, voy a perder vida máxima ¡Olé! Vale Está en una pasarela, el boss Aquí Ah, por cierto Aquí también hay un recuerdo, creo, ¿eh? Así que con este personaje creo que no puedo cogerlo Aquí Está ahí, ¿lo veis? Creo que no puedo llegar a él No puedo Me hace falta el arquero O el pirata Alguien que pueda volar Pero... ¡Ay! ¡Su puta madre! Venga ya, tío Bestia rotada Mi conexión empática ha mejorado Esa es la que acabamos de desbloquear Vale, ya estaría Este era el boss Este era el boss El cofre, ¿no? Este era el cofre El primer boss era facilísimo Como luego el cofre ya Tenía la... Tenía la... Su cosilla Tu, 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 tu Vale, no, es que pasa Bueno, en serio Pero chico Joder, en serio Siento que le quito Muy poco, ¿no? Tu puta madre, coño El cofre Igual me mata el cofre Es que no sé cuánta vida tengo Coño Vale, ¿cómo evito esto, tío? Ah, vale Saltando en él, ¿no? Vale Vale, fácil Bueno, ha sido tan difícil Ahora me quedan Eh... Los ojos Nos quedan los ojos, chicos Y abriríamos la puerta dorada ¡Oh! Emocionante, eh Várate por culo Vale, eh... Esta es una putada Hay que buscar Hay que explorar Hay que explorar Toda la ciudadela Buscando el... El nivel de hielo El de hielo, no El segundo nivel Vale, por ahí Lo bueno es que aquí Me voy a curar entero, ¿sabes? Y quizá conseguir algún árbol De estos de... Donde hay vida máxima o algo de esto Estaría muy bien Vaya vicio de juego, tío ¡Bendición de talento! ¡Dámelo! Ganamos determinación Un momento Se puede apuntar Consume todas las acumulaciones de combo Daño aumentado por la acumulación consumida Vale, ahora puedo llevarme quizá alguna reliquia Alguna baratilla me puedo llevar Vale, por aquí No, por aquí es este Axis Mundi Coño, ¿y dónde está el otro, tío? La torre solar Ah, vale Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Qué pereza recorrer esto, tío Una pizza, ¿verdad? Y por aquí también hay una grieta Ups Pero bueno, ya haré esas cosas fuera de cámara A ver qué hay aquí Comer esto de vida Mientras tienes la vida completa Aumenta la vida máximo un 10% Me gustaría llevarme El que mete quemaduras O venenos en el arma Ese me encantaría Ahí arriba Aquí Vale Torre solar, ¿no? Es esta, creo Torre solar Aquí está el último boss Este boss no hay que hacer ningún tipo de desafío Ni nada Hay que llegar a él y ya Coño ¡Suscríbete! Lo bueno es que no es un volcán que haya que buscar Está en la cima y ya, ¿sabes? Destruye todo y no pierdas vida Pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos Ah, perfecto Es verdad, cuando golpeas un hierro de esos Te empuja, muy bien ¡Pollito! Nice ¡Ole, qué rico! ¡Gerir! ¿Eres gilipollas o qué? Bueno, Gerir ¡Gerir! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal lo he hecho, tío! Bueno, Gerir también ¡Qué mal lo he hecho, tío! ¡Ay, Dios mío! Aquí imagino que habrá ¿Qué he hecho? Igual hay una grieta o algo ahí dentro Joder Es que intento ir rápido y la estoy cagando Ah, que no hay nada aquí Fuck you, bitch Es por ahí Vamos, que bien Igual tendría la vida a tope Pero por si acaso, ¿sabes? Vale, hacia arriba, está el boss arriba ya Muertos pisados Tus muertos pisados ¡Qué asco! Perdón Joder Vale Toda la vida que había ganado, tío Con la manzana esa Destructa los objetivos y no pierdas No recibas ningún golpe Ah, vale Nah, imposible Con este personaje es imposible Tiene muy poco rango Es que yo también me las busco, tío No me lo voy a pasar, eh He perdido demasiada vida No sé cuánta me queda Me deben quedar 300 de vida o algo así Vale Coño, la bola Joder Joder ¡Joder, pero hermano! Bueno, ya basta Bueno, ya basta, ¿no? Muérete Demasiadas cosas en pantalla, tío Vale Hemos abierto la puerta Hemos abierto la puerta Revelación resuelta El regreso Entra abierta Puertas doradas ¿Subimos nivel? No, no subimos nivel Por muy poquito, eh Te juro que a mí el dragón No me gusta nada, tío El cocinero me mola No Tiene muy poco nivel el dragón Habría que subirlo Espera, vamos a utilizar el dinero Deberíamos comprar las armas que no tenemos, eh Por ejemplo, mejorar, ¿sabes? Copa de Oropel Hombre, es caro mejorar tantas cosas Coraza de Oropel Queda el set de Oropel Ay, no tengo el amuleto, tío Tampoco tengo esto de Oropel A ver Menos nivel de unidad Pues nada Amonite 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 Vale, mira, mejoramos Más vitalidad y más armadura Fantástico Mejorado, mejorado Esta no Amonite Bien, ¿no? Bueno, puedo mejorar más cosas todavía O puedo comprar esta de media luna Esto es mejorar todo Comprar Comprar Inmersión ¿Y runas? Runa focal Aumenta tu probabilidad de crítico de magia Los críticos de habilidades tienen una probabilidad de convertirse en super críticos Runa de piedra Más mineral Más éter Impulso, salto Espérate ¿Puedo mejorarme algo? Por este dinero Sí ¿Qué es esto? Ah, vale Recuperar o entrar Vale Aumentar la inteligencia Esto mismo Vamos a ver Mirad eso, chicos La puerta abierta Pero no la vamos a ver en este episodio Si te ha gustado Déjate un like Esto lo vamos a ver en el siguiente ¿Vale? Déjate un buen like Que ayuda bastante Si te ha gustado esas cositas Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.